La realidad siempre supera a la ficción. Arca te invita a un festival de cine muy especial, donde las historias y personajes son reales y tu participación también. DOXDF, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, celebra su octava edición del 24 de octubre al 3 de noviembre. 167 documentales de todos los rincones del mundo con las historias más apantallantes. Además, Arca presenta el 28 de octubre en DOX Forum, el taller de creación de retratos. Te invitamos a una experiencia única y repetible como tu propia historia. Más información en arca-lab.com-docsdf.